Hola gente bella, yo soy la Javi y hoy vengo a darles jugo porque me da una paja de ir a hacer ejercicio Anda, que paja Como habrán cachado por el título, hoy les voy a mostrar todas esas cosas y cachivaches Cosas que no necesito, que algunas que sí necesitaba, que he estado acumulando este año Yo en verdad no hago este tipo de videos en mi canal, pero Tengo tanta lata que dije ya, o sea, que podemos hacer para no tener que ir a hacer ejercicio inmediatamente Mostremos lo que hemos comprado, así que partamos Ya, yo creo que vamos a partir con las cosas que no son libros porque me gusta también mostrar un poco de variedad Igual la súper típico que es como ya book haul y es como ya así, ok, y se viene Pero también he comprado otras cosas Entonces lo primero que les voy a mostrar es que me compré en Aliexpress Estas como pulseras para la Mi Band, que es para hacer ejercicio Irónicamente De colores, tengo amarilla, rosada y verde Las compré en Aliexpress, son las originales y me salieron muy baratas También me compré una que no es original, que es la que tengo puesta ya Y es de palta, es demasiado linda Y bueno, estas las compré hace unos dos meses Me llegaron el mes pasado y las tengo todavía en sus cajitas Porque en verdad, como saqué la de palta, no sentí necesidad de abrir estas todavía Pero yo creo que se viene, onda, voy a abrir la verde yo creo pronto Así de una de esas como la primera tontera que compré Otra compra que yo creo que es innecesaria es esta cuestión Onda Es para hacer espuma con leche, onda Estuve muchos meses buscando esta cuestión hasta que una de mis alumnas me dijo Pero hay, ¿por qué no lo compráis por Mercado Libre? Y es como, loco, sí Y está bacán en verdad, onda No necesito más Lo entretenido es que se carga, onda, con USB Entonces no tengo que estarle comprando pilas ni ningún tipo de cuestiones Y nada, ya lo probé, me llegó hace tres días Por supuesto que me hice café y tecito y te chai Porque lo compré más que nada para el te chai Con espumita Y lo probé y funciona bacán, onda Lo súper recomiendo, no es caro Nada, una tontera, pero me hace feliz Bueno, si ya han visto mis otros videos saben que me compré uno que te le Acá está Y bueno, esto lo compré a principio de año Hace rato que tenía ganas de aprender a tocar o la guitarra o algo más fácil Y por eso me fui por el ukulele Porque la verdad como que es como algo pendiente que he tenido toda mi vida Estuve cuando estaba en el colegio en clase de guitarra Que pésimo me fue Y dije, ya onda, tal vez con cuatro cuerdas me va mejor Y bueno, me compré este ukulele, como les digo Creo que lo compré por Mercado Libre Ah, no mentira, lo compré en la página No me acuerdo cuál era Y nada, pues sí que me compré este Tiene cuatro cuerdas Es bonito, miren No le he pintado nada No le he pegado stickers Porque todavía no sé qué quiero hacer con él Y me gusta N porque viene con la... Con el forro Que a todo esto ya tengo como lleno de pines Y nada, estoy aprendiendo De hecho hoy día a las 8 tengo clases de nuevo de ukulele Las clases que estoy tomando son gratis Y las tomo en ukeclass Que lo encuentran en Instagram Onda, ofrecen un montón de cursos pagados Pero también ofrecen clases gratis Entonces encuentro que para las personas Que están aprendiendo un ukulele como yo Son demasiado bacanes Tengo entendido que empezaron clases de piano también Y clases de guitarra Para las personas que quieran aprender Así que nada, esa es una de las otras compras que he hecho Bueno, y aprovechando que estoy acá Les voy a contar que también me he comprado Pines Que con lo que estoy decorando La funda de ukelele Acá tengo una de horse que me compré Este año y también me compré Y de hecho acabo de abrir hace un rato Tres pines nuevos que me llegaron Les voy a hacer como un acercamiento Para que los vean bien Estos pines los compré en la tienda de Bookish Pin En Instagram Y en verdad están súper buenos Son súper metálicos Tienen brillo Son muy buenos De buena calidad Y bueno, los otros pines son viejos Así que no tienen nada que estar haciendo con estos Bueno, y hablando de ukelele También le compré en AliExpress esta vez Compré esto Que es como una cinta Para colgárselo al cuello Y que no se caiga Andaba así Y el ukelele va Creo que acá Este lado De ahí les muestro Y también compré Estos capos Que son para ¿Cómo se llama? Es para como subirles el tono Al ukelele La verdad es que Todavía no soy experta No sé si alguna vez lo seré Pero Andaba En algunas canciones y tutoriales Que he visto en YouTube Andaba Usan esta cuestión Y yo no tenía Entonces era como que Pucha Tengo que comprar Así que compré dos A falta de uno Uno claramente es de mejor calidad Que otro La verdad es que Es al revés de lo que pensaba Porque pensaba que este grande Iba a ser como más No sé Como calidad más penca Y este que me salió más caro Pero que es más pequeño Terminó siendo el más penca Así que Ah, estoy re feliz Tengo dos Como les decía A falta de uno Y son las compras para el ukelele Y la cinta del ukelele Se pone acá Se Como que se Se cuelga ahí El ukelele Así Entonces La idea es que Cuando tomas la cuestión Queda Colgado Y no tienes que estar como Todo el rato Ahora Estoy viendo que me queda Un poco grande Porque en realidad Me gusta tener un ukelele A esta posición Pero habían otros Que querían meter en camas Que se amarraban De acá A acá Pero el mío no tiene nada Entonces no sé Si eso tengo que hacerlo yo O si en verdad Mi ukelele no tiene Esa Esa opción La verdad no tengo idea Tengo que investigar Como les digo Pero como les estaba contando Este va así Ahí va el Como Enganchado Por decirlo así Y se cuelga el cuello Así que no Entretenida La compra Inútil Pero bueno Otra compra Que no son libros Es Esto que tengo acá atrás Precioso Compré unos ganchitos En Casideas Y compré pita Para hacer como Este tipo de No sé Colgador Que se yo Y bueno También compré Un montón de Fotocars A la tienda De La Poli Les voy a dejar En la descripción El Instagram De la cuenta Porque en verdad Son súper buena calidad Ahí les voy a mostrar Como por de cerca Lo que tengo acá Decorado Y nada Estoy recontenta Como terminó Porque como Estamos con esto El home office Esa es la muralla Que veo todos los días Entonces como que No tenía nada Y ahora tengo algo Decorado que me hace feliz Así que estoy recontenta Con mi muralla Las otras tres ilustraciones Que adquirí Este año Son ilustraciones Que hizo mi hermana Que no crean Que me las dio gratis Se las compré Y también Onda Talentosa Mi hermana Ese talento Lamentablemente No lo tengo yo Soy pésima Con las artes Soy pésima Con las manualidades Y todo lo que es pintura Y toda esa cuestión Pero mi hermana Es cerca Y nada Son demasiado bellas También les voy a hacer Un acercamiento Y les voy a dejar Su Instagram Por si quieren Ir a encargarle algo Ella está haciendo También muchos retratos De mascotas De hecho acá Tienen una ilustración Que me hizo Para mi cumpleaños De panquequito Le quedo igual Estoy en shock Es demasiado bello Así que nada Les voy a dejar Su Instagram También por si quieren Echarse una web Y la última compra Que no tiene que ver Con libros Se las voy a mostrar Ahora Son estas bandas Para hacer ejercicio Que de hecho Eso es lo que voy a hacer En un ratito más Son estas bandas elásticas Las compré En Coco Fresa Están en oferta Compré la caja Que viene con La banda Para el trasero Y esta para los brazos Y están súper buenas Ya las probé Ya las probé Loco El trasero me dolió Dos días Es la cagada Bueno Es esta Esta que es Como los brazos Les digo Y esta que es Como para las piernas Y el trasero Y como pueden ver Son súper lindas Son re duras Más encima Yo no tengo mucha fuerza En los brazos Tampoco que digamos Espero que cambie eso Con las bandas Pero son así Me gusta porque El material No es plástico Es como No sé Elasticado Y más encima Por dentro Tiene como Estas cosas Que se adhieren Y no se te resbalan Entonces Típico que estas bandas Se hacen como Se arrugan Esta no Esta no se arruga Y tampoco se resbala Ni te pellizca Entonces en verdad Estoy re contenta Con mi compra No son lo que yo llamaría Económicas La verdad Onda Sé que en Mercado Libre Y en AliExpress Y en otras tiendas Encuentras opciones Más baratas Pero la verdad Es que Fue una compra de caliente Una de mis alumnas Me dijo Mira estoy viendo estas bandas Y yo como que ya doy a hola Y están súper lindas Entonces como que Loco están muy bellas Y me gustan porque Bueno la calidad Como les digo Vale el precio Que pagué No me quejo Son súper duras Esta es blandita Pero nada de eso Como que Bueno las voy a dejar aparte Porque como les digo Tengo que hacer ejercicio Que lata Pero esto lo hace Un poquito más ameno Porque son bellas Así que nada Esa es la última compra Que no tiene que ver Con libros Que hice este año Ya Entonces vamos a partir Con el haul de libros Acá lo tienen El primer libro Que les voy a mostrar No están en orden No están en el orden Que los adquirí Pero el primer libro Que les voy a mostrar Por supuesto No podía ser Nada más ni nada menos Que Brothers Zone De DJ Con este libro Terminé de completar La saga De Green Creek Y Bueno Ustedes ya saben Que este libro No es mi favorito De hecho no me gustó mucho Que digamos Pero De todas formas Tiene un lugar especial Y mi corazón Porque loco Es que Acá termina la historia Y en verdad A pesar de que no me haya gustado mucho Igual me gustó Entonces Nada Este es Una de las primeras compras Que hice este año Los invito a ver Te lo cuento A todo esto Porque lo leí Hice el vlog Como lo hago Siempre con cada libro Otro libro de DJ Que está manchado What? Calvado Acabo de enterarme Que otra de mis guavos De DJ Está manchada Como con T ¿Qué? ¿Qué diabos Acabo de enterarme Oh Bueno Sad Bueno Otro libro que adquirí este año Es Into this river I drown De DJ Klum También A este libro le tenía ganas Hace mucho tiempo Con tres marcas páginas Que tenía perdido Y también hice una reseña De este libro Para el canal Está en uno de los wrap ups De este año Es súper bueno Leer con precaución Sí Porque toma Tocate más Que pueden ser sensibles Para algunas personas Habla mucho del luto Y lo que pasa Después de que perdemos Alguien que queremos mucho Es un libro maravilloso Lo súper recomiendo 5 de 5 estrellas 10 Mil De 5 estrellas No Todas las estrellas Así que nada Este es como les digo Es uno de los libros Que adquiere Vamos a seguir con otro libro Que es bien popular En estos lados También en Bookstagram Y es How the king of Elheim Learned to hate stories Y este es De Holly Black Es uno de los A ver Es el libro Que acompaña La trilogía De El príncipe cruel Yo tengo esta copia En tapa dura Porque no está Alta por la alta La verdad Y la verdad Es que es re lindo Mírenlo por dentro O sea tiene Mírenlo por dentro Es demasiado bello No me arrepiento De haberlo comprado En tapa dura Pero ustedes saben A mí me gustan mucho más Los tapa blandas Pero está precioso Y la verdad Era todo lo que necesitaba Después de haber terminado La trilogía El príncipe cruel Porque yo de verdad Necesitaba saber más de Cardan Estaba re en la pasta Con este libro Este fue uno de los primeros libros Si no Si es que no El primer libro Que compré este año Y nada Buenísimo Si no Si no han leído este Leanlo Porque está bacán Está bacán Es que hay tanto Cardan En este libro Y las ilustraciones también Ah A todo esto Tiene ilustraciones adentro Y es muy lindo Esperen si te voy a mostrar Otra Que hay una que me gusta mucho Que es esta de acá Anda por favor Maravillosa Así que nada Este libro Está súper bien editado La verdad Está precioso Es una de las joyitas De mi librero Así que Acá está Otro libro Que adquirí este año Fue gracias a la poli Este libro Me lo regaló Se llama Rasguños en la puerta De Melisa S. Ramonda Y Este libro Es súper pesadito Tengo entendido Que es de una Argentina O sea Tengo entendido Que la autora es argentina Pero no estoy segura Me dejó una dedicatoria La poli Y me regaló Este marca páginas También Que es del libro Y Bueno Yo no sé De qué se trata Este libro Me acuerdo Que cuando Lo estaba ofreciendo La poli Yo le dije Ya a mí me tinca Era más que nada Porque hay hombres lobo Y bueno Ustedes saben La obsesión Así que Nada Acá está No lo he leído No estoy pensando En leerlo pronto Tampoco Porque está Me intimida un poco Está bien pesado Y bueno Ustedes saben Que el ¿Cómo se llama esto? Es súper largo Más encima Espérense Tiene Tiene 500 páginas Más o menos Pero Se ve bueno No se debe decir Que cuando leí La reseña Y el O sea No la reseña Sino que cuando Leí la sinopsis Estaba como Ya sí Igual sí En algún momento Lo voy a leer Como les digo Este es uno de los libros Que adquirí Este año Y Bueno Ahí está Esperándome Lo voy a leer No es que lo voy a dejar Ahí forever En el librero Sin leer Pero lo voy a leer No ahora Pero lo haré Ya El libro que viene acá Lo estoy chillando En redes sociales En Instagram Lo hago demasiado Es El segundo tomo De Check Please Este se llama Book 2 Sticks and Scones Y bueno Acá termina La historia de Jackie VT Ustedes saben Que doy mucho jugo Con esta saga Me encanta Leo fanfics Leo los cómics Una y otra vez Me encanta esta edición Porque es tapadura Y es maravilloso Y es demasiado lindo Bueno Es a colores Ustedes pueden encontrar El cómic Gratis En la página de la autora La super recomiendo Bueno Y yo me enamoré tanto De esta historia De estos personajes Obviamente que apenas Me enteré Que este libro Iba a ser publicado Tenía que A ver si que nada De verdad Les recomiendo Esta historia Como les digo Pueden encontrarla Gratis en internet También está en español Ojo También está en español Pueden encontrarlo También en la página de la autora Y Tengo pena Que nadie más Habla de este libro Conmigo Deberían unirse A mi secta Loco Es que este libro Es bacán Es demasiado lindo A ver si le hago A ver si le hago Una reseña especial En el canal Porque en verdad Necesito que más gente Lo lea Y de juego conmigo Porque onda Maravilloso Jack Bebé Hermoso Los amo demasiado Así que bueno Este es uno de los libros Que soñé Otro libro que adquirí Este año No lo compré yo Pero es parte De mi colaboración Con Ediciones Urano Y este es La vida invisible De Adil Haru De B.E. Schwab Yo tengo este libro Lo compré el año pasado En inglés Y Bueno Ahora tengo la edición En español Como les digo Por la colaboración Debo decir Que no lo he leído Porque me pasó Que Me saturó un poco Me saturaron Todas las historias Sobre este libro Que todos estaban leyendo Que las críticas Están buenas Que están malas Entonces como que Estoy como un poco Intimidada Debo decir Lo voy a leer Sí o sí Porque es uno de los libros Que les tengo muchas ganas Pero estoy esperando Que baje un poco El hype Que la gente se olvide Un poco Para poder leerlo Tranquila y en paz Yo creo que también Lo voy a leer Como para callado Para que no me Spoileen Porque me ha pasado Que cuando estoy leyendo Algo Me mandan un montón De mensajes Diciéndome Como que Oye cuidado Llegaste a esta parte O que se Y es como loco No No lo hago Así que nada Como les digo Acá tengo La vida invisible De Adil Haru Le tengo muchas ganas No voy a mentir Le tengo muchas ganas Pero no he querido leerlo Por las razones que ya les dije El siguiente libro Que les voy a mostrar Es un manga Es una adaptación al manga Del primer capítulo La serie Sherlock De la BBC De hecho como que Los personajes El diseño del personaje Es igual Es la caga No lo he leído Pero soy demasiado fan Del primer capítulo Este libro lo adquirí Gracias a la pía Porque ya me lo vendió Me llegó esta semana De hecho lo amo mucho Estuve mirando Así ojeando Y es como Loco son iguales Los personajes La caga Así que Nada Este como les digo Es uno de los libros Que se une a mi colega El siguiente libro Que les voy a mostrar Si lo compré Este fue Gracias al envío gratis De Amazon Así que gracias Tío Amazon Y por supuesto Un libro de DJ Klune Es The Housing De Cerulean Sea Yo leí este libro El año pasado Me super encantó Es muy bello Estoy demasiado emocionada Porque va a llegar en español Y Ay Es que ¿Qué les puedo decir De este libro? Vayan a ver mi wrap up No me acuerdo ¿Qué me? ¿Por qué no me acuerdo ¿Qué me lo leí? Es en tapadura Porque Ya Y este es una excepción A los libros de DJ Klune No me gustó La tapa blanda Está bien feo Así que Quise comprar la tapa dura Para que sea perfecto Es que la tapa blanda Tiene una Como No sé Una huincha amarilla Y horrible Y Onda Destruye La estéril De esta portada Maravillosa Es que Miren lo preciosa Que es Yo de verdad De verdad Estoy cruzando Todos los dedos Para que por favor La edición en español Que también voy a comprar Este Con esta portada Porque es maravillosa Este libro Es demasiado bello Se siente como un abrazo En el alma Es tan bonito Por favor Vayan a leerlo Si no lo leen Los siguientes tres libros Que les voy a mostrar También los compré Gracias a Amazon Y su envío gratis Y Son todos de lo mismo Es la saga De Ser Tengo The Hill Tengo Hill and High Water Blood and Thunder Bueno Y la adaptación a manga De Hill and High Water Este libro Lo he escribido Charly Cochet Y loco Amo Y doy mucho jugo Con esta saga De hecho Estoy completándola Tengo recién el libro Uno y dos Son diez Si mal no recuerdo No Tengo entendido Que son diez O son diez Con el spin off La verdad no me acuerdo Pero Están demasiado bacanes Me gusta mucho esta saga También le hice Wrap up Creo que en junio del año pasado Creo que en junio del año pasado La verdad no recuerdo Pero Prácticamente Estamos en este mundo Que tiene Shape shifters O Como que cambian de forma Entonces tenemos Hombre lobo Hombre león Hombre oso Hombre Hombre jaguar De todo Y Entretenía la historia Diría que es como Ciencia ficción Slash Fantasía O sea No fantasía Pero Contemporáneo Y el personaje Principal Es un Sinabon Ronda Demasiado lindo Estos libros En verdad Me dan mucha vida Esta saga Junto con la saga De Katanran Me dan mucha vida Son muy entretenidos Me gustan mucho Y estoy Demasiado emocionada Necesito mucho Completar la saga Luego Bueno y como les estaba diciendo Esta es la adaptación a manga De El primer libro Y loco Es demasiado acá Es en blanco y negro No sé si se alcanza a ver Pero es exactamente igual El primer libro Onda Tiene Tiene hartas páginas No sé cuántas tiene Porque No sale el numerito Pero deben ser como 600 páginas Más o menos Y la verdad Lo leí en un fin de semana De hecho los leí el fin de semana pasado Y los súper amé Me recanté con todos los personajes De nuevo Yo creo que Bueno Que con tantas ganas Después de leer este libro Que yo creo que voy a partir de nuevo La saga completa Pero Más adelante Porque quiero completar primero la saga Para tenerla y leerla en papel Y marcarla con post Y rayarla y todo lo que Pero Maravilloso Amados Ya los siguientes tres libros Que les voy a mostrar Son colaboraciones también Esta es con Mi colaboración con Urano Es Malibu Renace De Taylor Jenkins Reid La autora de Los Siete Maridos de Beninugo Y Yo lo pedí Porque tenía muchas ganas de leerlo Si no Mal recuerdo Los personajes principales De esta saga Son hijos de uno De los maridos De Beninugo No son hijos de ella Pero Son uno Son hijos de uno De los maridos Como les digo Y por favor Miren esta morta Es súper linda Pero como les estaba diciendo Lo pedí A principio de mes Me llegó Creo que la primera semana De junio Si más o menos así No lo he leído todavía Se viene la reseña Así en mi En mi Instagram Porque tengo que leerlo Por la colaboración Como les digo Y tengo que tenerlo este mes No lo he querido empezar todavía Porque están todos leyéndolo Y me pasó lo mismo Con Nadia Larru Que todos están leyéndolo Y me tienen como media saturada Así que lo tengo acá Pendiente Pero lo voy a leer este mes Bello Los siguientes dos libros Que les voy a mostrar Son gracias a mi colaboración Con ZigZag Y el primero Por supuesto Es La Guagua La canción del corazón Por fin llegó en España A Chile Se demoró N Pero acá está En mis brazos Amado De hecho El 21 de junio Que de hecho Es el lunes Vamos a partir una Lectura conjunta Con este libro Porque es bacán Lo estoy haciendo con la Dani Así que vayan A seguirnos Vayan a buscar Las plantillas y todo Está igual De bonito Que todas las otras ediciones Este es el tercero Como les estaba diciendo Miren Así están Los inicios de capítulo También tienen Como unas llavecitas Así Que cortan Los párrafos Los párrafos Párrafos Y nada Donde se une Mi colección De la Signing Click En español Esta vez Están súper lindos Me encanta Que respetaron los colores Y maravilloso Me gusta que es gordito Es muy floppy Me encanta Que de verdad Respetan eso Esta edición De Bayer Está la rajada Anda Por favor Comprélo Y el último libro Que les voy a mostrar Hoy También es gracias A mi colaboración Con ZigZag Y es La canción De Aquiles El libro Gracias al cual Tiene nombre Mi canal De Son of Pages Llegó en español La edición Está preciosa Miren ese brillo Está súper lindo Tiene también Marca páginas De tirita Tapadura Está en verdad Súper Súper lindo Venía con marca páginas Que me regalaron Ahí también La letra Es grandota De verdad No cuesta nada Leerlo Está súper lindo Tenemos lectura conjunta También de este libro Partimos el 21 de junio También el lunes Y nada No puedo esperar Para romper mi corazón Nuevamente En mil pedacitos Loco Bueno chicos Acá los dejo Esas son las cosas Que he adquirido Estos meses Yo ya debería Irme a hacer ejercicio Así que vamos a cortar esto Cuéntenme En los comentarios Si han leído Algunos de los libros Que mencioné Si les tinka alguno Cuéntenme Sobre mis compras De Mis compras Tontas De Aliexpress Y Mercado Libre Yo sé que son tonteras Pero no importa Me hacen feliz Y bueno Nos estamos viendo En un próximo video Nos vemos Oigan Antes de que se vayan Me llegó por fin Un paquete Que estaba esperando Hace rato Que son los últimos libros Que compré Y son Outlander Y Dragonfly En Amber Que son Los de la serie Outlander Obviamente Estos son los primeros dos Se los compré A la página en Instagram No los había O sea No pensé que iban a llegar Porque estaban atrapados En Star King Como un mes Más o menos Entonces era como que Bueno Los perdí para siempre Estos se los compré Allá Como les dije A la Pame Y acá llegaron Las guaguas Muchas gracias A la Pame Llegaron sanos Y salvos Por fin Después de mil años Y eso Con esto concluyo Todas mis compras Hasta ahora Así que Y a la Pame Y a la Pame Gracias.